hola soy barista mario el día de hoy tenemos un vídeo súper especial para ustedes barista mario tv vamos a comparar dos máquinas de expreso una que cuesta aproximadamente 150 dólares y una que cuesta aproximadamente 7 mil 500 dólares o sea literalmente los dos extremos de todo el abanico de potencial de máquinas pueden tener en su casa así que si quieren aprender comparar y saber la diferencia entre una máquina casera un poco más económica versus una máquina casera ultra profesional este es el vídeo para ustedes bueno vamos a comparar dos máquinas empezando con la marzoco mini la marzoco mini es una máquina de caza que tiene componentes profesionales por ejemplo tenemos una caldera doble tenemos una caldera de 3.5 litros una caldera independiente también para tener una estabilidad térmica produce shots de presos de una calidad de cafetería de especialidad en cualquier lugar del mundo tiene bastante potencia tenemos agua caliente ahora tenemos la de longi en cambio es una máquina de caza tiene un vibratorio y esto hace que se genere 15 bares de presión un poquito más fuerte usualmente para compensar las piezas que tiene y también él el café que usualmente en modelos más económicos no utiliza la molienda tan buena de forma la potencia de la marzoco mini aquí podemos ver también la potencia de la de longi que tiene un poco menos de potencia en cuanto al expreso de la calidad de expreso vemos las grandes diferencias primero la canasta y los componentes profesionales de la marzoco mini permiten tener un expreso en muy muy buena calidad sobre todo por su estabilidad térmica los componentes de sus piezas y por su filtro y portafiltro que son de grado profesional comercial bueno ahora vamos a comparar la potencia del vaporizador que yo creo que es uno de los diferenciadores más notorios podemos ver que la de longi un poquito incómodo tiene mucho menos potencia por ende se va a demorar más en hacer la leche y también eso va a causar que sea un poco más inestable sin embargo si tienes buen entrenamiento y sabes lo que estás haciendo puedes lograr obtener una micro espuma de muy muy buena calidad la verdad es que quede gratamente sorprendido ahora la marzoco mini tiene una potencia súper súper fuerte y la verdad es que se diferencia de la de longi porque tiene una calidad de espuma muy muy profesional y así somos muy técnicos podemos ver que la leche que sale la leche que sale de la marzoco mini es mucho más tiene la micro espuma más fina es más sedosa probablemente va a saber un poco más dulce mejor textura sin embargo la de longi me sorprendió bastante pudo tener una vaporización muy muy buena una calidad de espuma buena pero suficientemente buena para hacer buen arte late y 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